Me han contado que te ha ido mal Lo has pensado bien y quieres regresar Ya no encenderás la llama de mi amor Oh no, ya no Contra todo tuve que pelear Mil cosas amargas que experimentar Pero ya pasó lo fuerte del ciclo Y estoy mejor Sin ti yo no me moriré Yo te lo aseguro no me moriré Aunque de rodillas ruegues no seré Parte de tu vida Sin ti yo no me moriré Yo te lo aseguro no me moriré Aunque muerda el polvo pasarás a ser Una flor dormida Hoy la calma reina en soledad No hay problemas no Ni cuentas que arreglar En mi corazón hoy tengo un lugar Que fue tuyo Que fue tuyo Pero no más Sin ti yo no me moriré Sin ti yo no me moriré Yo te lo aseguro no me moriré Aunque de rodillas ruegues no seré Parte de tu vida Sin ti yo no me moriré Yo te lo aseguro no me moriré Aunque de rodillas ruegues no seré Aunque muerda el polvo pasarás a ser Una flor dormida Sin ti yo no me moriré Sin ti yo no me moriré Yo te lo aseguro no me moriré Aunque de rodillas ruegues no seré Parte de tu vida Sin ti yo no me moriré Yo te lo aseguro no me moriré Aunque muerda el polvo pasarás a ser Una flor dormida Desde que no me moriré Sin ti yo no me moriré Ni lo aseguro no me moriré Gracias, por ver this world ¡Hissa! Después de hoy Y